¿Qué tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de su amigo Frenzalazar de aquí de Arreglos de Poca M. Y en este video les voy a decir cómo crear loops para integrarlas o programarlas en su Roland SPS-X. Así es que quédate en este video, no te vayas. Así es mis amigos, en este video pues les voy a decir cómo es que yo creo o hago mis loops para programarlas en la Roland SPS-X. Este, esto lo puedes hacer con cualquier otro programa. Yo en este caso estoy usando el programa Pro Tools. Este, puedes usar Logic, puedes usar este Cubase. En fin, cualquier programa que tú quieras en Fruity Loops. El programa que tú tengas más acceso o que manejes mejor, con ese programa puedes hacer tus loops e integrarlas o programarlas en tu Roland SPS-X. Así es que en este video te voy a decir cómo yo las hago, los hago los loops. Y vamos a programarlo también en la Roland SPS-X. Pero antes que nada, pues te invito a que te suscribas a mi canal, dale like a este video, compártelo con tus camaradas. Y por supuesto, pues comenta, sigue comentando. Porque esto lo voy a hacer porque me dejaron unas sugerencias que querían saber cómo es que se creaban los loops para la Roland SPS-X. Así es que vamos a comenzar. Bueno, básicamente pues tengo aquí una, abierta una sesión en mi, en mi programa de Pro Tools. Tú lo puedes hacer en tu Cubase, Logic, Fruity Loops, cualquier otro programa que tú manejes. Entonces, te vas a, más que nada, importamos los audios que queremos hacer para los loops. Yo en este caso, pues voy a pasar lo que son las congas. Ya vamos a empezar con las congas. Digamos, esa, estas dos. Entonces, con esas dos, empezamos a pasar las congas. Entonces, ya tengo aquí mis sonidos para integrarlos. Ok, entonces, ahora lo que voy a hacer es cambiar aquí los beats para saber más o menos cómo quiero mi sonido. Usualmente, empezamos con la Slap. Vamos a poner un clic antes de que nada. Ya se me está olvidando. Vamos a poner un clic para guiarnos sobre el ritmo. En este caso, pues yo lo estoy haciendo a 96 BPM el ritmo. Ustedes ya lo pueden crear a cualquier velocidad que ustedes quieran. Digamos, escuchamos el clic. Vamos a cambiar de aquí a dos cuartos. Ahí está. Entonces, aquí vamos a cambiarle a, digamos, un octavo. Empezamos con la primera conga. Por ahí. Ahí está. Y, pues, pasamos el otro para acá. Ahí ya tenemos nuestra selección. Ya programamos la conga. Vamos a hacerlo así. Lo duplicamos dos veces. Y ya está más o menos la base de la conga. Ok, ahora voy a ir a extraer un sincerro. Vamos a buscar un sincerro por aquí que nos sirva. Donde podemos escucharlos. Pues, un sincerro de aquí, de estos que tenemos por aquí. Un sincerro medio soniderón, digamos. O un sincerro así como de madera. De metal. Vamos a utilizar este sincerro. Entonces, ya lo extraemos, el sincerro. Y, como pueden ver, pues ya apareció de volar en la primera barra. Entonces, lo que hacemos es duplicar el sincerro. Lo echamos aquí. Lo duplicamos. Y ya tenemos formado la otra base. Ok, ahí tenemos ya más o menos un loop formado. Ahora le vamos a poner un wiro. Para que llene este loop de cumbia. Un wirito para que este... Acá tenemos más sincerro. Vamos a agarrar ese sincerrillo. Ese wiro. Entonces, ya lo que hacemos es... Digamos... Lo duplicamos. Acá vamos a ponerlo en... 16. Entonces, sería... Duplicamos aquí y aquí. Sería... Ok. Entonces, ya lo duplicamos. Esta opción del wiro. Lo duplicamos varias veces. Ya. Ya tenemos ahí el primer loop de cumbia. Que podemos utilizar. Vamos a ponerlo en... Lo que pasa es que ya nivelo más que nada al gusto. Mis sonidos. Digamos que pongo la conga... Sincerro. Lo dejamos en el centro. El wiro también en el centro. Más o menos por ahí. Ponemos una conga a la izquierda. Para acá. Y la otra conga para la derecha. Así. Y... Pues más que nada ya tenemos casi formado nuestro loop. Vamos a ponerlo. Bueno, ahí ya tenemos creado el loop que queremos programar en nuestra rola en ACP de CX. Ya nomás le daríamos una ecualización al gusto. Ese loop como ustedes lo quieran ecualizar. Y en mi caso, pues... Este... Digamos, nomás le pondría poquita... Eh... Ecualización en el master. Nomás para que se haga un poquito más potente. Pues en realidad, pues ahí ya tiene un sonido más o menos recio. Pero si ya depende de ustedes como lo quieran más de recio el programar su loop en cuestión de volumen. Este... Yo considero que lo pongan en un buen volumen para que no estén batallando en la rola en ACP de CX. Que no tenga volumen o algo así. Es preferible que a veces esté un poquito más recio el volumen que lo que se puede utilizar en la rola en ACP de CX. Para que no andemos batallando con los volúmenes. Entonces, ya que tengo preparado, pues mi loop. Ya lo transporto. Lo importo o exporto. Lo exporto. Ya en 16 bits. 44. Y usualmente tiene que estar en formato WAV como está aquí. Si lo tienen en MP3, pues no les va a funcionar. Tiene que ser en formato WAV para que se los pueda leer la rola en ACP de CX. Entonces, lo que hacemos es... Eh... Bueno. Otra pregunta que me preguntan. Este... Que si el loop tiene que ser largo o no. El loop lo puedes hacer de unas tres barras. Por ejemplo, aquí yo lo hice como de tres barras. Como pueden ver, lo hice el loop. Entonces, en la máquina es lo mismo. Ese pedacito que está ahí de aquí a aquí, ese lo pueden también hacer loop. En la máquina no necesariamente tiene que ser un loop muy largo, sino un loop cortito. Incluso lo pueden hacer hasta de menos... Eh... De menos barras. Lo pueden hacer hasta... De esta forma. O incluso más cortito. Esa ya es cuestión de ustedes. Como ustedes lo quieran de largo el tiempo, pero en la máquina, pues se duplica. En la máquina ACP de CX lo puede hacer loop. El... Pues en el ritmo, ¿no? O el loop, es lo que estamos hablando, ¿no? Lo pueden hacer que siga sin parar el ritmo. Entonces, en mi caso me gusta hacerlo de unas tres barras también así. Y ya lo que hago, pues ya lo exporto, como les digo. Eh... Lo vamos a hacer bounce. Eh... Vamos a hacerlo en formato wave. 16 bits, 44, para que nos pueda leer. En este caso lo voy a poner por aquí donde dice... Frame Podcast. Le voy a poner... Cómo crear tus propios loops. Bueno, le voy a poner aquí. Loop. De cumbia. 96... 96 BPM. Ok, entonces pues ya lo voy a hacer aquí. Que esté offline para que no se oiga el ruido. Y ya lo exportamos. Eh... Ya que hemos exportado el loop. Pues ya vamos a la máquina, la Roland SP de CX. Ya abrimos el programa. El programa de... Que está conectado, pues con la Roland SP de CX. Y en mi caso ya lo tenía conectado a mi Roland SP de CX. Y... De esa forma abrimos el programa. Y voy a escoger un banco donde no tenga nada. Por ejemplo aquí el 49. Aquí es donde no tengo nada. Entonces voy a programar. A ver... Vamos a quitar esto de aquí. Voy a programar el loop. Digamos lo voy a programar en este cuadro. Pues para... Pues para tener la idea, ¿no? Entonces yo lo exporté. Ah, donde dice Protus. Donde está Proc Podcast. Aquí lo tenemos. Donde dice el loop de cumbia. No me encontraba. Lo agarro. Y lo pongo aquí en este pad. Ok. Ahora ya está programado. Y ahora vamos a ir a la Roland SP de CX. Para seguir la otra programación. Para que ya quede listo en la Roland SP de CX. Vamos a salirnos de aquí. Y vamos a la SX. Como pueden ver. Tengo conectado el USB. El cable USB. Que va conectado allá a la computadora. Entonces ya de esa manera. Es como ya había conectado mi SPS de CX. A la computadora. Para programar el loop. Ahora lo que vamos a hacer es. Ya que lo hemos programado el loop. Vamos a tener que irnos aquí. A la computadora. Y tenemos que desconectar. Más que nada. El cable de. Ok. Ya que tenemos programado el loop en la SP de CX. Pues hay que ir a buscar el banco. Donde programamos el loop. Pues en este caso. Pues yo lo programé en este pad. Y ven que ya para. Entonces si le vuelvo a pegar otra vez. Y le vuelvo a pegar otra vez. Y le vuelvo a pegar otra vez. Pues se va a repetir muchas veces. No va a ser como lo queremos. Entonces para cambiar esto. Pues tenemos que irnos a. Vamos a ir a la opción que dice menú. Y después nos vamos a ir a donde dice pad. Ok. Después de pad. Nos vamos a ir a donde dice aquí. En la selección de mode. Ahí mero. Y vamos a seleccionar aquí. Donde dice off. Donde dice loop. Esto pueden ver. Vamos a seleccionar ahí. Y vamos a ponerle que esté en on. Aquí. Que esté en on. El loop que queremos. A ver si lo alcanzan a ver. Porque acá dice loop. Y ya lo ponemos en on. Porque estaba en off. Ya después aquí donde dice trigger type. Tiene un shot. Entonces ustedes tienen que programarlo. Que diga. Ay perdón. En vez de shot. Que esté en alternativo ahí. Alt. Ok. Ya después de ahí. Le pegamos al loop. Volvemos a pegar. Y ya para el loop. Así es como tienen que hacerle. Para programar sus loops. De esa forma. Pues los que me pidieron un consejito. Así es como yo hago mis loops. Así es que. Gracias por ver este video. Por favor. Suscríbanse a mi canal. Sigan mis redes sociales. Arreglos de Poca M. En Instagram. Arreglos de Poca M. En Facebook. Muchas gracias por ver este video. Como siempre les digo. Éxito para todos ustedes. Nos vemos en el próximo video. Bye. Chau. 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 Chau.